¡Ahí está! ¡El Lobo Solitario! Pinkie Pie se ha estado comportando muy rara hoy. ¿Tienes alguna idea de lo que le pasa? Nos perdimos la pista. ¿Yo? ¿Perderle la pista? Aquí ha estado todo el tiempo, ¿cierto? ¿Verdadera Sunset Shimmer? ¡Cierto, Pinkie Pie! ¡Por cierto! ¡Tos malvaviscos son deliciosos! ¡Gracias! ¿Y qué tal el concierto? Pues fue... perfecto. Trataba de ser crítica, querida. ¿Qué caso tiene criticar si nadie lo nota? Perdón, sigo demasiado contenta por el concierto. ¿Hablamos mañana? No puede ser. Todavía es... ¡Día uno de Star's World! ¡Allá vamos! ¡Ups! Perdón. Intentaré ser más cuidadosa. Ok, magia de ecuestria. Ya no quiero repetir este día. Entra Snip y quita a este chico del camino en tres, dos... ¡Director de ese... ¡Au! ¡Au! ¡Pudiste advertirme! No intenté. Me dijiste, bruja. ¿Lo eres? ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuidado! Perdón, pensé que no vendrías hasta más tarde. Lo tendré en cuenta para después. Día 17. El tipo de la pintura va por los camiones antes de romper con su novia. No eres tú, es ella, no soy bruja. Solo me iré. Sí, bueno. Mejor huye. ¿Huir de mis problemas? De hecho, aún no lo he intentado. ¡Sonset! ¡Más lento! Tengo que salir de aquí de alguna forma. Tal vez si dejo el campamento, por fin termine. ¿De qué estás hablando? ¡Todo esto es tu culpa! ¡No!